Música Bueno, como veis ya me he quitado de la cerveza Ahora batido de chocolate Y más que nada porque es por la mañana, tecnocios Entonces directamente lo que vamos a hacer hoy es el desempaquetado De la Playstation 4 de la edición Killzone Estamos en un centro comercial donde hemos comprado la consola Y por eso tenemos este repugnante ruido de fondo No es que estemos en una puta cantera Entonces vamos a proceder con el desempaquetado Como veis también nos hemos hecho con el Battlefield Y lo que decimos, con un poco de lubricante Así que vamos directamente a desempaquetar la consola de edición Killzone Bueno, tecnocios, como no se escucha muy bien Como podéis ver, lo que vamos a hacer es cambiar de sitio Vamos a ir a otra zona del centro comercial en cuanto acabe el batido Continuamos ahora, en un sitio más cómodo Bien, tecnocios, pues ya hemos cambiado de zona Aquí ya no parece que estemos, lo que digo, trabajando en una obra Así que vamos directamente a desempaquetar la Playstation 4 Que se ha comprado David Pero él no quiere hacer el unboxing Así que lo haré yo Vamos a abrirla directamente y a ver como viene empaquetado todo Lo primero que encontramos Lo primero que encontramos, vamos a ver Sería una caja interior Si no soy capaz Una caja muy bonita Bueno, y aquí como podéis ver viene pues la propaganda de Killzone Que es el juego que nos viene Bueno, ya hemos conseguido la consola Lo vamos a dejar por aquí Y aquí tendríamos ya lo principal Donde vendría la Playstation Bueno, lo he dicho, la Killzone Vamos a directamente desempaquetar Aquí podéis ver como viene presentado La Playstation 4 Es obviamente un embalaje universal Así que en todo el mundo viene envasada de la misma manera Vamos a empezar directamente por el controlador Aquí no hay tanto accesorio como cuando la Xbox No viene una cámara ni nada Así que hay packs que la tienen Pero este no Bueno, aquí tendríamos directamente el DualShock 4 De Playstation Para que lo podáis ver Hay que decir del mando Pues que es un poquito más pesado Que el DualShock 3 de Playstation De Playstation 3 Aquí veis el LED que se enciende Y que identificaría la tele mediante la cámara Y con que haríamos movidas La que se supone que es la pantalla Táctil En la que aparecerían cositas Como podéis ver Han puesto estos precintos en plan smartphone Para desprecintar Eso se lo dejaría a David Que es el propietario de la consola Así que se nota en este caso Pues algo avanzados los gatillos Al menos ya da la sensación Un poco más de que sea un gatillo El famoso botón de compartir Para editar vídeo y demás Aquí veis que viene Un microimágeno que será El botón de guía Y bueno Este sería directamente el mando Con las conexiones aquí atrás Para los headsets Que incorpora Sony Sí que se puede decir Que por debajo quizás Es un poco más rugoso Da una sensación de mayor Agarre De mayor estabilidad Que como decimos El mando de la Playstation 3 Que para mí quizás No fue uno de los mejores De la compañía nipona Vamos a ir directamente Continuando con el desempaquetado Aquí directamente tendríamos Lo que sería el manual de instrucciones Esta funda No la vamos a abrir Viene poquito Como podéis ver es este hecho Lo dejamos por aquí Ahora vamos a ver un poco Lo que es Lo que respecta a la conectividad Lo que nos incluye Si soy capaz de abrir esto Estamos así como decimos En el centro comercial Ya no se está la gente mirando Como si fuéramos bichos raros Bueno aquí tendríamos Todo lo que son los cables Vamos a ir poco a poco Lo primero del todo Aquí tendríamos El cable de la red eléctrica La Playstation 4 Llevará la fuente de alimentación Dentro Al igual que la Playstation 3 Y todas las plays De momento Por lo tanto Nos liberamos de ladrillos Como igual en Xbox Recalentará un poquito Más la consola Por dentro Pero al menos El ladrillo No molesta por fuera En fin Como ahora ven de seguros Pues no hay tanto problema Si esta explota Aquí vemos otro cable Que sería el de carga de mando Lo que Siendo un poquito críticos Y comparativos Lo que no incorporan A Xbox One Ni una 360 Pero sí que bueno Lo que es Las dimensiones del cable Tampoco son ninguna maravilla Así que esperamos Que muchos de vosotros Juguéis en el suelo Para poder llegar A vuestra Playstation Y así poder cargarla Sin comprar un cable sensible Bueno aquí ya Un cable HDMI También con un tamaño Unas dimensiones normales No creo que tengáis problema Para conectarlo A vuestras televisiones No lo voy a desempaquetar Pese a que traemos Que hemos traído En este caso Un cúter Pero más que nada Porque igual me ven de seguridad Y nos echan de aquí Y bueno Esto así Lo vamos a desempaquetar Serían los headset Los auriculares Los audífonos Con los cuales Podríamos obviamente Escuchar a nuestros amigos Y también hablar Hay que decir Que solo viene uno Para un oído Aquí lo podéis ver Con el logotipo de Sony Aquí Y aquí bueno Lo que sería Entiendo Un control De off-on Para que lo veáis El cable Y esto que iría conectado En la parte De abajo del mando Más o menos Así Para que os hagáis una idea Esto pues sería así De tu derecha De tu izquierda Un tango Para que tengas una idea Bueno Esto sería un poco En lo que respecta A la conectividad Y a los cables Que nos incorpora El sistema PlayStation 4 Vamos ahora A desempaquetar La consola Bueno Ahí vienen más cosas Hace algo Que viene un juego Es verdad Bueno Vamos a Aquí tenemos la Play Vamos a hacer un poquito De sitio Los headsets Uy Ya me ha mirado El propietario Con una cara Que vamos Vale Aquí tenemos La PlayStation 4 En todas las fotos Que hemos visto De internet La enfocan en vertical Si queréis El pie Tenéis que comprarlo aparte Así que tendréis Que colocarla De forma Eh De caso Tumbada Vamos a sacarla No estamos llenando Todo este de papeles Que pequeña es También hay que decirlo Aquí la tenéis PlayStation 4 En Tecnocio TV Aquí la podéis ver Con esta parte Rugosa Bueno Más bien Brilla De brillo Como la PlayStation 3 O la Xbox One Así que esto ya Podríamos decir Que es más carbón Esto no se nos va a ensuciar Tanto No se van a notar Tanto las motas De polvo Parece que han expandido Las obras Como podéis ver Y han llegado aquí Y esto pues nada Sería la parte rugosa Brillante Que a muchos gusta Y a muchos no Vamos a ponerla de pie Para que veáis Que igual Sin el pie Sin el soporte También aguanta Aquí la podéis ver Con el logotipo De Sony Y esto que se supone Que se enciende Si no me equivoco Con un aspecto Bastante más futurista Eso mola Y bueno Aquí podríamos ver Ya lo que son Las conexiones Directamente Pues tendríamos Un HDMI Tendríamos La salida de Ethernet Que más tenemos Por aquí Esta que entiendo Que es de un USB Un USB trasero Y la óptica Y luego toda La ventilación De la PlayStation Que como decimos Lleva la red de alimentación Dentro La giramos un poquito Como podéis ver Los logotipos De Sony también Y bueno Aquí podéis ver Las rendijas De ventilación También saliendo Por esa parte De la consola Toda llena de rendijas Al igual que la One Aquí se ve Que necesitamos rendijas Porque si las giramos Aquí también Hay rendija Todo rendijas Rendijas Y más rendijas Pero bueno No vamos a decirlo Esto tiene la potencia Que tiene Una de esas torres Enormes de ordenador Que tienen los Pro Gamers Y aquí pues podríamos ver El botón de encendido Que no es un botón Es imposible darle ahí Y bueno También el logotipo de Sony Ya veis que llevamos Un ratito con ella afuera Y ya tiene marcas de dedos Ya tiene motas de polvo Hay que decirlo Parece que no le han puesto Esta superficie Que invita las manchas Y como podéis ver Si yo hago así Pues ahí quedan mis dedones Y bueno Lo dicho Esta sería la Playstation 4 Entre el 11 de hoy Vamos a ver Que más nos viene En este pack Un documento Vamos a sacarlo todo Por aquí Bueno aquí tenemos El Keystone Del cual imagino Subiremos algún vídeo Con las cajas ya De Playstation Ya tenemos dos juegos Y aquí vienen más papeles Y más documentación Pro Sony Uy Aquí tenemos Apoyo Bueno Para llamar a Línea de atención Al consumidor Para que llaméis A Líneas 902 Siempre viene bien Llamar a Líneas 902 Para incrementar La factura De vuestra operadora También tendríamos Alguna cosa más Aquí tenemos Manuales De como se conecta La red Y demás Tampoco le vamos a dar Mucha importancia Todos hemos conectado Alguna cosa A nuestra vid Y si no Pues ya buscaréis Un vídeo De como se Aquí tendríamos También manuales De como se mete Un juego De como se enciende Un mando De como se conecta Un cable De como encendéis Vuestra tele De como sentáis En el sofá Otro manual Que esta es La guía de seguridad La guía de seguridad En este caso Pues vale para Es la guía de seguridad Es por la mañana La estupidez para esto Bueno Ahí tenéis la guía de seguridad Y luego Bueno Aquí tendríais Aquí Comienza el combate En el sistema PlayStation 4 Y continúa la lucha En el sistema PS Vita Intentando reflotar Su portátil Sony Metiéndote publicidad De la Vita De la cual Van a sacar un pack De las dos consolas juntas Y bueno Aquí lo que nos viene También es una Actualización Perdón Del software De PlayStation 4 Descarga juegos En el PlayStation Plus Pero no viene ningún código Pero no viene ningún código También hay que decirlo Así que Por lo que veo A menos de que vengan Este manual No se incluyen ningún código Ni nada El PlayStation Plus Paga lo de su primer día ¿Qué más tenemos por aquí? Pues lo he dicho Tenemos dos juegos Dos shooters Que es de lo mejor Que encontraríamos En la PlayStation Obviamente La Assassin's Creed También puede ser Una buena alternativa Si no os convence Los fills Personal shooters Vamos a ver A desempaquetar una Para ver como viene Principalmente el Battlefield Bueno mejor Que se supone Que es el exclusivo Miramos de cúter Estamos aquí Haciendo desempaquetado Bueno aquí lo podéis ver Una caja muy Blu-ray Y aquí podéis Ver el video game Uno de los títulos exclusivos Del catálogo de Sony Como podéis ver Una vez más Vemos que no hay manual No es por nada Pero en los juegos Que hemos desempaquetado De esta generación Vemos la total falta De manual en los juegos Lo cual es bastante Verdad Bueno a diferencia De las cajas de Xbox El juego viene a la izquierda En vez de a la derecha Esa sería la principal novedad Un poco más Y este sería Pues todo lo que es El unboxing de esta PlayStation 4 de Sony Con los dos juegos Y obviamente el mando El mando sí que Debe decir Que no tiene mala pinta Sobre todo Para de donde venimos El mando de PlayStation 3 Después de cuatro generaciones Como he dicho siempre Sony Por fin se ha dado cuenta De que el joystick Tiene que ir para adentro Y de que un gatillo Tiene que ser un gatillo O sea que eso está muy bien Y el mando pinta bastante bien Habría que verlo ya en movimiento Bueno comentar que este botón O esta parte de ataque Pintaría si mueve Así que esto es todo Lo que ahora nos toca Es probar la PlayStation 4 Ver si es tan potente Como dicen Ver como son sus interfaces Para ver si por fin Es algo currado Y ver sobre todo Pues lo que nos interesa Que es jugar Esperamos que os haya gustado Este unboxing Tecnofios Comentar también Pues lo he dicho Lo acabamos de comprar ahora Teníamos muchas ganas De ver lo que venía dentro De la caja Así que no hemos podido Ni llegar a casa Sino que directamente Pues la hemos desempaquetado aquí En la zona de recreativos Y de comida rápida Pass food Encontramos en nuestro Centro comercial El Rosal Que ya podéis ver Ahí que tiene toda la decoración De Navidad Las estrellitas Y todas estas cosas Que implican al consumismo Así que Tecnofios Yo Y A ver si soy capaz de avanzarlas En el pie que no incorpora Yo y el sistema Playstation 4 Nos despedimos de vosotros Por ahora Pero nos veremos En los próximos gameplays Que subiremos al canal También comentar Que si no tenéis pasta Después de haberla comprado Para soporte No se sujeta mal Si tenéis una buena estantería No creo que os caiga Y si no Pues comprar un seguro En vuestras franquicias Un saludo Tecnofios Bueno David Entonces que te parece Como ha quedado nuestro último vídeo Bien verdad Yo creo que bastante bien Y yo creo que os ha gustado ¿O no? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno pues la verdad Es que no os ha quedado nada mal Sin duda Como todos los vídeos que tenemos Uno más Un vídeo de 10 Esperamos que a vosotros Os haya gustado Y por supuesto Que le deis a me gusta Y que os suscribáis Compartidlo con la gente Que conozcáis Seguidnos en las redes sociales Facebook y Twitter Y bueno Por supuesto Como hemos dicho ya Suscribiros Y esperemos que colaboréis con nosotros Y nos digáis lo que queréis ver Tengo ocios Un saludo Saludos 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 Saludos